Como quisiera que no existieras Que te borraras de la faz de la tierra Y no tener que pensarte tanto Como quisiera que no existieras Como quisiera que en lugar de ser Un sueño, belleza, mujer Fueras un objeto cualquiera Como quisiera que no existieras Como quisiera que un día cualquiera Tocaras a mi puerta Nada más porque sí Me leyeras un verso que acabas de escribir Susurrarás a mi oído que piensas en mí Que piensas en mí Más realidad a mis sueños no corresponde Tú no pronuncias ni siquiera mi nombre Más realidad a mis sueños no corresponde Tú no pronuncias ni siquiera mi nombre Como quisiera que no existieras Que te borraras de la faz de la tierra Y no tener que pensarte tanto Como quisiera que no existieras Como quisiera que en lugar de ser Un sueño, belleza, mujer Fueras un objeto cualquiera Como quisiera que no existieras Como quisiera que un día cualquiera Tocaras a mi puerta Nada más porque sí Y al tocar mi piel pudieras sentir Que por dentro vida me quemo por ti Me quemo por ti Más realidad a mis sueños no corresponde Tú no pronuncias ni siquiera mi nombre Más realidad a mis sueños no corresponde Tú no pronuncias ni siquiera mi nombre Como quisiera que no existieras Que te borraras de la faz de la tierra Ríndete mujer Porque yo ni en sueños quisiera tenerte Como quisiera que no existieras Que te borraras de la faz de la tierra Ya no te quiero ver Para que tropezar con la misma piedra Salsa clave La banda que manda Vaya zapato viejo Chábado Chábado Un nuevo amor llegó a mi vida Yo ya no quiero saber de ti, mujer Como quisiera que no existieras Que te borraran de la paz de la tierra Vete de mí, vete de mí Para no tener que pensarte tanto Como quisiera que no existieras Que te borraran de la paz de la tierra Como quisiera que no existieras En la paz de la tierra Mucho quisiera Como quisiera que no existieras 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 Que te borraran de la paz de la tierra